Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Renunciar al control Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2, 12 al 13 El camino de Dios es siempre el mejor. Y si supiéramos el final desde el principio, no nos gustaría que fuera diferente. ¿Por qué nos cuesta tanto ceder el control? Olvidamos que Dios nos ama más que a nadie y que Él solo quiere lo mejor para nosotros. No hay razón para tropezar en la oscuridad con miedo y pánico, sin saber qué camino tomar, cuando Dios está justo a nuestro lado, listo para ayudar. Él es el único que conoce el futuro y solo Él sabe lo que es mejor. Él anhela evitarnos la angustia y el dolor y nos llama a acercarnos a Él para que pueda mostrarnos el camino. Solo necesitamos juntar su mano extendida y rendir nuestra voluntad a su voluntad. Y cuando lo hagamos, Él guiará con seguridad cada uno de nuestros pasos. Nuestras vidas estarán llenas de su asombroso amor, permitiéndonos experimentar la verdadera alegría de vivir. Sin embargo, Dios no nos obligará a amarlo y a obedecerlo. Debemos de buena gana ceder el control y servirle con obediencia y un corazón alegre. Entonces, y solo entonces, Dios puede realmente usarnos para brillar para Él. Oremos todos los días por un espíritu dispuesto. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra en cualquier momento de tu vida o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!